En las últimas horas fue asesinado el dragoneante Edinson Montenegro. De acuerdo con versiones preliminares, el uniformado fue interceptado por sicarios a solo dos cuadros de la cárcel de Tuluá. Presuntamente, este joven a quien se le identificó como Edilmer Camilo Gallego habría sido el victimario. Las autoridades le encontraron en su poder un revólver calibre 38. El sindicato del INPEC asegura que la dirección de esa institución sabía de las amenazas. El presunto sicario quedó bajo la custodia de las autoridades judiciales.